Colombianos, la decisión de haber presentado la Reforma de Transformación Social Sostenible tiene un único propósito y es el de dar estabilidad fiscal al país, proteger los programas sociales de los más vulnerables y generar condiciones de crecimiento luego de los efectos arrojados por la pandemia del COVID-19. De acuerdo a lo que le había compartido al pueblo colombiano el pasado viernes 30 de abril, donde le comuniqué al país la decisión de construir una nueva iniciativa a partir de los consensos que nos permita buscar los recursos necesarios para pagar los gastos de la pandemia y garantizar las ayudas sociales que se requieren, le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera. La Reforma no es un capricho, la Reforma es una necesidad. Retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales como prolongar el ingreso solidario, que hoy beneficia a más de 3.4 millones de hogares, brindar educación universitaria gratuita a jóvenes de estratos 1, 2 y 3, y que hoy, mediante el Fondo de Solidaridad Educativa, benefician a cerca de 700 mil estudiantes en las universidades públicas. Extender el subsidio a la nómina a través del Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF, que ha beneficiado a cerca de 3.5 millones de trabajadores. Extender la devolución del IVA a cerca de 2 millones de hogares vulnerables. Estas medidas ya existen y han mostrado su importante impacto y ante la situación global, regional y nacional generada por la pandemia, deben mantenerse. He dialogado durante los últimos días con representantes de los partidos políticos, la sociedad civil, alcaldes y gobernadores y líderes del sector empresarial, quienes han aportado valiosas ideas para lograr esta financiación sin afectar a la clase media y a los más vulnerables, y en donde el principio de la propuesta es que los de mayor ingreso contribuyen solidariamente con los más vulnerables. Algunas de las líneas que se han evaluado luego de escuchar a la ciudadanía, e incluyendo las propuestas de la ANDI, el Consejo Gremial y los partidos políticos sobre las que existen principios de consenso, son una sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente, crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos, y profundizar programas de austeridad del Estado. Este es un momento de grandeza y de proteger a los más vulnerables, de invitar a la construcción y no al odio y a la destrucción. Es el momento de trabajar en conjunto, entre todos y sin mezquindad. El camino de un consenso despeja percepciones y nos permite decir con claridad que no habrá ningún incremento del IVA para bienes y servicios, ni se cambiarán las reglas existentes. También queda claro que nadie que no pague impuesto de renta pagará ese tributo. El propósito de construir un consenso solidario nos debe permitir proteger a los más vulnerables, proteger las finanzas de la nación, proteger la reactivación de nuestro país. Como lo expresé el pasado viernes, es compromiso y propósito del Gobierno Nacional construir de manera urgente un consenso solidario en el Congreso de la República. Nuestro deber es trabajar por la equidad, trabajar por la reactivación y en beneficio de toda nuestra nación. Muchísimas gracias.